Verdades de los hombres que no tienen sentido Hombres, yo necesito que ustedes me expliquen por qué pasa esto Resulta que nosotras pasamos horas arreglándonos para vernos bien, nos maquillamos, nos ponemos hermosas Y ellos prefieren vernos desarregladas No es como que no disfruten vernos con maquillaje y así Pero prefieren mil veces vernos en nuestro estado natural ¿Por qué? No sé Expliquen Le explicamos Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Redfield ¿Qué prefieres? ¿Una dulce mentira o una amarga verdad? Te pregunto a ti, querido amigo A ver, si bien es cierto que es verdad que a algunos hombres les gusta muchísimo que sus mujeres se arreglen Y que es verdad por presentación personal Porque también hay que reconocer un poco el esfuerzo que ellas hacen, supuestamente Pero entre más hagan ellas por la relación cualquier cosa que al parecer no tenga mucha importancia Déjala que lo haga ¿Y por qué? Porque las personas, por lo general, valoran mucho más aquello por lo que se esfuerzan Y para ellas, desde su punto de vista femenino, eso es un gran esfuerzo Sin embargo, por otra parte, si me preguntas a mí en lo personal, yo prefiero las mujeres un poco más naturales Sin tanto maquillaje, digamos sin tanta alteración física como para ver cómo ella es realmente Y que al ver ella me esté diciendo con su lenguaje no verbal, bueno chico, esto es lo que hay Y ya está, normalmente y según el estudio de David Bass Los hombres también por lo general prefieren mujeres jóvenes y fértiles y evidentemente bellas Y pues evidentemente muchas mujeres te van a dar una píldora azul con respecto a su físico Porque se maquillan en demasía aparentando mujeres que no son Por ejemplo Esto es lo que hay, esto es de verdad lo que hay Esta es la píldora roja, ahora vamos a ver la píldora azul ¡Hasta la píldora azul! Solamente con los ojos y con el contorno de la nariz está teniendo un cambio increíble Mira, esta es la píldora azul, ¿no? Esta es la píldora azul, vale Yo creo que más explicación ya no puede haber más de aquí, ¿no? Porque pues si no me toca sacar la plastilina Pero realmente los hombres preferimos ver a las mujeres sin tanto maquillaje Y con toda y la mala cara que la anterior mujer puede hacer Muchos hombres prefieren ver una verdad que sea un poco incómoda de ver A algo que sea una dulce mentira Que de repente estés saliendo con ella en la discoteca Y esté todo cool Y supuestamente tú hayas aplicado las fabulosas técnicas de seducción Y te funcionaron al 100% Pero realmente lo que pasó es que te funcionaron al 100% Porque ella se percibe de bajo valor realmente Y lo oculta con pues toda esa capa de maquillaje que se acaba de poner Y bueno, ni hablar de todo esto Porque en los avances de la tecnología Ya con los filtros incluso ellas pueden vender OnlyFans siendo así Y de repente se ponen un filtro para venderte Un pack de fotos o unos videos Con un filtro Y tú tranquilamente pensando que es la otra mujer que vimos al final Esto les pasa mucho a los sims Y también les pasó hace poquito también con una inteligencia artificial Realmente se creyeron que era una mujer de verdad De hecho lo predije hace ya Creo que fue el año pasado que hablé de esta temática Y desde ese momento no pasó mucho tiempo Y prácticamente pasó Ella se llama Claudia y vende sus fotos íntimas por las redes Pero déjame decirte que Claudia en realidad no existe Sus fotos y su imagen fueron creadas con inteligencia artificial Es decir, que la inteligencia artificial realmente puede estafar a los sims Y bueno, esta es una de las razones por las cuales Los hombres, incluyéndome Preferimos a las mujeres sin tanto maquillaje Es decir, entre más natural se vean Pues eso es lo que hay Y realmente Tengo una versión de ella observable Mucho más realista Que pues evidentemente es súper producida Colocándose un maquillaje Que aparente una nariz que no tiene Que aparente un contorno de labios que no tiene Unos ojos que no tiene Un cabello que no tiene Porque también se colocan algunas peluca Y pues de cirugías plásticas Ni hablar Y bueno, déjame saber en los comentarios Cuáles son tus preferencias ¿La prefieres con mucho maquillaje? ¿O al natural? También te dejo un par de videos que te pueden interesar Bien cargados de información Te agradezco nuevamente por ver este video Nos vemos en una próxima ocasión Cambio y corto No te dejes estafar I'm never gonna dance again Cause guilty feet have got nowhere though No te dejes estafar